Hospitalización por accidente. Rocío Flores recibe un impactante texto de Manuel Bedmar. Rocío Flores ha revolucionado a la prensa del corazón en las últimas semanas con la noticia de su ruptura con Manuel Bedmar, quien ha sido su compañero de vida durante seis años y a su vez la persona con que ha pasado los mejores momentos. Si bien Rocío Flores ha optado por no entrar en detalles sobre la separación, no ha negado ni afirmado nada respecto a los rumores que han circulado. Sencillamente se ha manifestado desde sus redes al igual que siempre, pero con la variante de la notable ausencia de quien fue su novio hasta entonces. En el día de ayer, la hija de Rocío Carrasco, ha hecho una publicación dedicada a todas sus pares, apuntando al 8M. En el posteo compartió unas breves líneas, pero significativas, y la acompañó con una de sus fotos más bonitas. Con el fin de sumarse a la ola feminista que decide promover, y trabajar en pos de la igualdad y el respeto hacia todas, la hija de Antonio David hizo su descargo desde su feed, y recibió el apoyo de miles de seguidores al instante. Hoy es nuestro día. Aún nos queda camino por recorrer y mucho que avanzar. Deseo de todo corazón que aprendamos a respetarnos entre nosotras. Rocío resaltó la importancia de mantener la consideración y la sororidad entre pares, y que si bien hay un largo trayecto hecho de manera colectiva, todavía queda mucho por delante. Entre los cientos de mensajes que Rocío Flores recibió rápidamente en su posteo, se destacó una simple palabra que dejó en los comentarios su ex novio Manuel Bedmar. Este hecho despertó la duda en todos, al ver que aparentemente algo continúa, y la nueva incógnita respecto a la pareja, es si han vuelto o solo tontean en redes. Almohadilla Igualdad. Almohadilla Igualdad. Almohadilla Igualdad. Centroomía Igualdad. Gracias por ver el video Gracias por ver el video